Si hay estímulos fiscales, tendremos cierta presión inflacionaria y entonces la postura de la política monetaria podría convertirse en un poco más alcista y las tasas de interés podrían subir, lo que podría perjudicar los efectos positivos de los estímulos. En ese sentido, 2018 puede que no sea un año espectacular en términos de crecimiento con una tasa entre 2,5 y 3%. Gregory, en 2017 usted ya conversó varias veces con Dukes Copi TV, pero ya que se acerca el fin del año, ¿cómo anda la economía estadounidense? En general, la economía de Estados Unidos está saliendo relativamente bien. Un crecimiento sostenido a una tasa entre 2 y 2,5% es mejor que un crecimiento no sostenible a una tasa de 3 o 4%. Eso significa que las variables fundamentales son muy buenas con un número sólido de puestos de trabajo creados mensualmente y una lenta aceleración del crecimiento de los salarios, factores que apoyan los gastos del consumidor, especialmente cuando alineamos eso a los beneficios relativamente altos del sector privado. En su opinión, esta ligera tendencia alcista va a continuar en 2018. ¿Espera usted que ese fuerte crecimiento siga apoyando las exportaciones y las inversiones empresariales o que un crecimiento más bajo limite los gastos de las familias? Bueno, en lo que se refiere a la economía de Estados Unidos, hay una rotación gradual, y la expectativa es que los gastos del consumidor van a desacelerarse ligeramente porque el crecimiento de la renta real disponible permaneció ligeramente por debajo del ritmo del gasto en Estados Unidos. Por lo tanto, los consumidores tuvieron que recurrir al ahorro para financiar algunos de sus gastos. Mientras tanto, la mejora del escenario global con la aceleración del crecimiento ayudó a sostener la fuerza de las exportaciones y también creó un ambiente más positivo para las inversiones empresariales en la economía de Estados Unidos. En ese sentido, las exportaciones y las inversiones están sosteniendo el fuerte crecimiento de la economía estadounidense, mientras que los gastos del consumidor siguen siendo bastante fuertes, pero de cierta forma moderados. ¿Y qué tipo de impacto podemos esperar del Congreso estadounidense y de la Fed sobre la economía estadounidense en el futuro? Bueno, en este momento hay mucha incertidumbre política. Sabemos que el Congreso desea aprobar un gran programa de estímulos fiscales de hasta 1,5 billones de dólares para los próximos 10 años, lo que podría dar un impulso a la economía a corto plazo y el crecimiento podría llegar a casi 3% en 2018. Sin embargo, en general, la naturaleza de los recortes de las tasas de interés es altamente regresiva para la renta individual y no necesariamente apoya las inversiones empresariales por un largo periodo de tiempo. Eso significa que el impulso marginal de la actividad económica en 2018 será más débil. Al mismo tiempo, hay mucha incertidumbre respecto al liderazgo de la Fed. Sabemos que Powell va a asumir el lugar de Yeeim, pero también habrá un cambio en la rotatividad de la presidencia regional, lo que significa que la Fed probablemente va a adoptar una postura más alcista. Por lo tanto, si hay estímulos fiscales, tendremos cierta presión inflacionaria y entonces la postura de la política monetaria podría tornarse un poco más alcista y las tasas de interés podrían subir, lo que podría perjudicar los efectos positivos de los estímulos. En ese sentido, 2018 puede que no sea un año espectacular en términos de crecimiento con una tasa entre 2,5 y 3%, pero un poco más fuerte que la tasa entre 2 y 2,5% registrada en los últimos 18 meses. Fantástico. Bueno, ya usted mencionó que la presidenta de la Fed, Janet Yeeim, va a dejar el cargo. ¿Esa transición podría ser motivo de preocupación para los traders estadounidenses? Bueno, puedo decirle que durante el periodo previo a la sucesión de Janet Yeeim hubo mucha incertidumbre. Realmente, nadie sabía con seguridad si Donald Trump iba a renombrarla a un nuevo mandato como presidente del FOM y de la directiva. Sin embargo, tras el nombramiento del gobernador Powell como sucesor de Janet Yeeim, nosotros vemos una cierta continuidad en términos de política monetaria. Tal vez haya un ligero cambio en las regulaciones, particularmente en el sector financiero. Pero en general, nosotros esperamos la continuidad de su liderazgo. Dicho eso, habrá cuatro puestos en el Consejo de Gobernadores del FOM y un cambio en la rotatividad de la presidencia regional de la Fed que vota en las reuniones del FOM. En ese sentido, habrá mucha incertidumbre y sabemos que Trump podría potencialmente nombrar a cuatro gobernadores para el Consejo, lo que podría influir en la dirección de la política monetaria, por lo que el liderazgo de la Fed todavía podría generar mucha incertidumbre. Gregory, muchas gracias por conversar con nosotros y por compartir sus comentarios. Gracias. Eso es todo por hoy, pero no dejen de compartir sus comentarios sobre la entrevista. Gracias por vernos y hasta luego.